de la Policía Nacional, aprazaron en flagrante delito este viernes a un hombre en el momento que intentó quitarle la vida a su pareja en plena vía pública. El detenido identificado como José Altagracia Sánchez Méndez, quien fue sorprendido por una patrulla policial en la intersección de la avenida Bolívar, esquina Doctor Delgado, con un cuchillo en la mano, buscando quitarle la vida a su concubina, la señora Josaira de Jesús Ramos Rodríguez. La institución reitera su llamado a la ciudadanía para que denuncie en el destacamento más cercano cualquier hecho delictivo del que tenga conocimiento.